buenas tardes buenos días buenas noches todo depende de momento en el que este vídeo bien ok vamos a hacer una cosa vamos a la transición a este otro lado y vamos a ver estos dos ensambles que quiero mostrarles hoy bien alguien otra vez en comentario en este caso si a ver si recuerdo en 50 el nombre de la persona me pedía un ensamble en este caso un ensamble para hacer streaming 720p y otra persona más me decía de hacer un ensamble en este caso de 700 dólares así que vamos a hacer vamos a hablar de ambos bien vamos a ver si por aquí encuentro en comentarios esta persona es vicio o en este caso rojo gamer rojo gamer me decía esto los 200 dólares y a ver si cuento por aquí lo del ensamble 700 dólares en 50 por aquí esta persona me pedía un encuentro de ese usable de 700 dólares qué era momento no lo tengo tengo el nombre exacto pero bueno después seguramente voy a buscar él voy a buscar el vídeo o sea buscar el comentario y voy a poner en el título y voy a nombrar a esa persona vamos a ver esto es lo que quería mostrarles básicamente en sí mismo vamos a comentar estos componentes y vamos a explicar el porqué de muchos componentes bien la idea de esto era un ensamble un poco más económico por unos 500 dólares más o menos 550 dólares y otros subir mejorar un poquito de ese ss ensamble inicial bien en ambos casos en ambos presupuestos tenemos en la misma la misma madre bien que es una de este caso ss intel h 410 bien que es las son las madres más económicas que hay para intel hd perdón para parante el lg a 1200 y después ya lo que sería el procesador vamos a vamos a dar un cambio bien en el caso de la versión económica utilizamos un pentium gold g5 mil 4g 6400 bien que es un profesor de cuatro hilos dos núcleos bien que para jugar está un poquito esto es un poquito justo pero está bien incluso he visto gente jugando con ese procesador a 1080p bien y con gráficas como las por ejemplo a 1650 super bien entonces no es un es un profesor básico económico pero que en una gama de entrada o sea lo que sería una gama de una tarjeta gráfica básica bien como puede ser una 10 30 16 50 una 10 50 una vez incluso en el 65 super rinde bien bien estamos hablando es un profesor que vale 80 dólares nada más bien en este caso es la evolución del g5 mil 400 que a su vez será la evolución del g45 60 bien le pasamos de la serie 4.000 a la serie 5.000 a la serie 6.000 bien pero sigue siendo más o menos el mismo profesor misma literografía y creo que va subiendo un poquito de las frecuencias bien pero este caso me armé este ensamble por eso en idea es buscar un profesor muy económico pero que a futuro se puede ampliar bastante bien de equipo vamos a hablar de un profesor de 80 dólares hasta un profesor de 1200 más o menos que sería un profesor como parecer puede ser un coli 7 un con incluso un 49 porque esas más soportan 49 soportarían un 49 de décima generación bien entonces esa era la idea bien en el segundo caso en el presupuesto que era un poquito más caro le puse un coli 3 10.100 f que esto sí es un profesor para estar acá por lo menos es un profesor que está súper súper dimensionado básicamente la diferencia de precios no es tanta realmente estamos hablando de pasamos de 80 a 122 a 122 dólares por unos en este caso por unos 40 dólares 42 dólares más tenemos el doble de hilos y de núcleos bien pasamos de 4 y los dos núcleos a 8 y los 4 núcleos bien vamos hablando de que con un 50 por ciento de enero estamos aplicando el rendimiento bien más o menos en lo que tiene a nivel procesamiento bien incluso por incluso va a ser más porque el que 6.400 no tiene smart caché tiene una caché estática fija y en cambio del coli 3 10.100 y una caché dinámica bien o sea que en la práctica el rendimiento del coli 3 no es el 50 por no es un 50 no es un 100 por ciento mejor que el 5.400 al contrario es un poquito más incluso bien pero bueno vamos a ver lo que tiene que ver con memoria en este caso incluso porque aunque sea un un ensamble de gama económica estamos en 8 en 8 gigas bien a día de hoy 8 ya yo pienso que con componentes con componentes actuales que vamos a utilizar componentes actuales tenemos que división de los 8 es lo mínimo bien lo ideal sería 16 en este caso nosotros lo mínimo son 8 días y yo particularmente hice los ensambles justamente puse 8 bien en el primer ensamble puse una memoria que es una única memoria que es una team group elite 2600 mhz bien que vale 52 dólares bien una única memoria bien por lo cual es una memoria de baja velocidad con alta latencia y en este caso es un single channel bien en este caso es ya digo estamos haciendo algo muy económico bien gastamos 50 dólares en algo que va básicamente no es lo más óptimo pero bueno detalles nosotros en este ensamble queremos ir por lo económico por ser algo que rinda bien pero que sea barato bien esta es la idea del ensamble del primer ensamble bien después tenemos un disco duro si tenemos un disco duro pero en este caso tenemos el almacenamiento ssd que son 240 gb en este caso un kingston bien son eso vale 48 con 80 bien esto siempre no es el lado igualmente está convertido a pesos el precio convertido a pesos bien tenemos una gráfica que es una fox de dos días de red de r5 y que es una nvidia gt 1030 bien esto es una es a día de hoy para gama de entrada es lo más barato que vamos a encontrar bien básicamente lo más económico vamos a recomendarle en esa en esa en ese rango de precio bien ahí abajo si vemos ahí también está por ejemplo la 750 que rinde un poquito mejor que la 10 30 pero diferencia es de 118 horas sería a 137 vamos comprando una gráfica de varias generaciones para atrás pero bueno más o menos rinde más o menos igual rindo e incluso rindo un poquito mejor la 10 y así en 50 de ahí bien con respecto al cien gabinete en este caso compramos un gabinete es un ambiente gamer bien de una marca genérica básicamente que es el g7 y tiene una fuente 500 de 500 watts 80 plus bien tampoco es una tampoco es un gabinete ni una fuente a partir de para arriba realmente pues un gabinete de marca de calidad dudosa bien y una fuente en este caso es una fuente con certificación 80 plus pero eso ya hemos hablado de la certificación no te dice que el producto sea de buena calidad simplemente te implica que es eficiente y nada más es eficiente de punto de vista energético pero eso no quiere decir que sea bueno bien no hay una correlación que una fuente 80 plus siempre son buenas no puede ser eficiente punto ya está y en este caso ya le digo al disco pusimos un disco duro si en este caso si es un disco duro que es un western digital de un de un trabajo bien en este caso porque estamos hablando de que si es para jugar y para hacer streams también en este caso seguramente vas a precisar un espacio para un disco rápido que es el un almacenamiento rápido que es el que inicia el sistema operativo donde es los juegos que más querés utilizar y después vamos a precisar espacio para otro tipo de otros juegos y además para guardar información en este caso para guardar los vídeos cosas por el estilo entonces un tera para almacenamiento y los 40 para el sistema operativo y para algunos juegos bien y esto daría un total de sin 542 dólares bien que sería más o menos unos 23 mil 500 23 mil 500 pesos uruguayos bien observando un poquito los cambios que dicen en la otra versión que debe ser 543 son 681 bien vamos a ir viendo algunos cambios que le hice bien en principio cambiamos salido procesador para el programa cambiamos del de un profesor de 4 y los 4 2 núcleos a un profesor de 8 y los 8 y los 4 núcleos bien después cambiamos a un dual channel de memorias a ver explicamos una cosa esta madre tiene solamente dos bancos de memoria bien pero en este caso al tener 22 memorias en dual channel ya una memoria un poquito más alta en este caso pasamos 2666 a 3200 el rendimiento profesor va a ser un poco mejor no esperen que vaya a ser siempre mejor bien yo particularmente estoy viendo que el por ejemplo en el i3 10100 f a memorias a velocidad de memoria un poco más altas bien vamos a tener entre 5 y 10 fps más que con una memoria a 2666 bien 35 10 fps bien más o menos en incluso en algunos juegos puede ser un poco más incluso en algunos juegos pero en promedio más o menos entre eso entre 5 y 10 fps no es mucho si no es mucho es cierto no es mucho pero tampoco tengamos en cuenta que tampoco hace tanta diferencia en precios pasamos de 52 dólares a 55 dólares o sea en este caso gastar unos tres dólares más para tener memoria para mejorar un poquito el rendimiento no es algo que sea tan por más que sean cinco cuadros o diez cuadros en este caso como mucho no está gastando 50 dólares más está gastando 12 nada más 12 dólares más realmente bien la ventaja que tiene este sistema que cuando yo quiera pasar y 6 gb tengo que pasar tengo que vender estas dos que yo tengo y comprar otras dos bien pero en principio la idea sería esa tú usas eso estos 8 gb bien y cuando salió cuando quieras actualizar 16 campra 2 de 8 y vendes la que tú tienes actualmente bien esa es idea no es muy no es la mejor vida del mundo pero bueno detalles que era esa utilizar o poner 8 gb en uno solo y no usar el dual channel bien es como que elegir cuál es el más menor básicamente bien el disco duro es el mismo 240 en este caso lo que sí cambiamos el disco tanto el disco duro como el almacenamiento ssd bien son los mismos lo que cambiamos y fue en este caso cambiamos fue el gabinete bien que pusimos un del maker d el maker si v200 tg bien con una fuente de 500 watts la fuente de watts de 500 watts también es una fuente del maker no es una fuente de la gama alta de tener que pero es una fuente de un maker ahí tenemos la diferencia en el precio entre el gabinete el combo de gabinete bien el otro combo de gabinete salía a 79 dólares y aquí tenemos un combo de gabinete que va al 102 bien de gabinete más fuente bien y lo que sí cambiamos también en este caso fue la tarjeta de vídeo bien pasamos a una rx 550 de 2 gb bien la rx 550 rinde un poquito mejor rediría yo rinde incluso que rinde bastante mejor que la 10 30 bien pero también tenemos la diferencia de precios una vale 179 dólares otra vale 120 118 bien entonces el rendimiento es en general la mayoría de casos ser entre 10 y hasta 15 cuadros más que la 10 30 bien o sea que aquellos juegos que con la 10 30 está justito bien o estás no llegas a los 60 estás en un 40 y 40 45 cuadros seguramente con la 550 llegues a los 60 bien con este caso sabiendo utilizar las gráficas no vamos a ver un poquito para este lado ya vamos a comentar unas cositas más bien bien que comentarles qué cosas comentarles bien esto ya digo esto es un está pensado para streaming bien porque en una versión de la primera versión de un profesor muy básico y le puse una gráfica en nvidia y en el segundo puse un profesor un poco más caro y puse una gráfica md esto tiene explicación lógica bien en el caso de nvidia en el caso de la primera versión bien puso un profesor muy muy básico porque yo piense que no se usar el profesor para decodificar no se va a usar el profesor para para hacer el render bien en cambio lo que se va a utilizar es la gráfica con este caso las gráficas nvidia utilizan un códec llama en bank es un códec que tiene una calidad de gráfica bastante buena bien esta de la 10 30 no tiene soporte para en 22 que la nueva versión que incluso es mejor pero en ven dentro de lo que son los códecs de ascensión gráfica en el bank a día de hoy es el mejor bien eso he dicho por muchas personas que saben son expertos en tema bien porque en este caso es el más estable es el que mejor calidad gráfica da bien está por encima del de md y por encima del de intel bien en cambio en el segundo son de opción que estamos hablando de que tenemos un profesor intel presentamos un profesor de ocho hilos en cuatro núcleos ya tenemos que realmente la gráfica no va a utilizar todos los núcleos y todos los hilos del procesador entonces lo que estamos haciendo este caso podríamos teníamos la opción de utilizar la codificación del de la gráfica bien que este caso sería el mbc cosa que yo no recomiendo porque ms es muy estable bien y tienen tienen tendencias colgarse tipo cosas bien incluso tienen muchas veces ni siquiera reconoce pero bueno puedes intentar hacerlo bien yo no sólo menos pero puedes hacer pero también en este caso al tener un profesor de tantos hilos bien de cas solamente puedes asignar de forma manual que el cuatro de esos ocho hilos de ejecución que cuatro de esos ocho hilos de ejecución vayan para la parte de jugar para el juego bien que básicamente estarías convirtiendo el interés en un pendiente básicamente no es exactamente igual pero básicamente te acercaría bastante y después los otros cuatro los otros cuatro hilos bien que te quedarían esos se los asignas manualmente a veces de esa forma tenés estás haciendo una codificación de la mejor calidad bien con este caso la codificación que se hace por procesador aislada de la calidad más alta bien y en este caso tendrías una estaré jugando bien siempre y cuando como decimos estamos hablando de para jugar a 720p no para jugar a 1080p para ser un stream ya digo esto sería un un ensambles para streaming de gama baja o sea streaming económico bien estamos hablando de o 550 dólares o 700 y algo en la contra del otro o 681 dólares bien cualquiera que sepa más o menos de que una especie para hacer streaming 1080p y a 60 cuadros seguramente o incluso más de 1080p bien estamos hablando de una computadora mucho más mucho más cara estamos hablando de la puntuera de entre 1000 y 1500 dólares incluso más también bien entonces incluso las que yo había comentado otra vez que eran de 1300 dólares podrían servir incluso para los extremos bien a 1080p estamos hablando de que era una computadora de 1300 dólares bien estamos hicimos un ensamble con para que servía para streams a una alta calidad pero esto es un ensamble para hacer streams en una calidad más baja básicamente bien igualmente con una buena calidad resolución baja pero una buena calidad bien ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego